1.43 minutos y son padres seguro que la siguiente es una de sus preocupaciones ¿Cómo motivar a nuestros hijos? ¿Cómo ayudarles a gestionar sus emociones? Mucho se habla de ello últimamente, pero no sé si han tenido ocasión de conocer este tema desde el punto de vista de la neuropsicología. Nosotros hoy es lo que nos hemos propuesto y por eso Jennifer Martínez, neuropsicóloga de NERIM está hoy con nosotros para hablar del juego, por ejemplo, como una de las herramientas para conseguir esa motivación y gestión de emociones. ¿Qué tal Jennifer? Muy buenas tardes, bienvenida. Gracias. Seguro que es una de las cosas que más te preguntan, ¿no? ¿Cómo puedo motivar, cómo puedo ayudar a mi pequeño a gestionar las emociones? Es algo que nos preocupa mucho, ¿no? Sí, sí que me lo preguntan y por eso, bueno, pues también lo he dividido en varias partes, ¿vale? Porque esto es amplio. Es muy amplio. Además, los peques, pues eso, dependiendo del nivel evolutivo que tienen, depende de... Hay un montón de material, hay un montón de formas de estimularles y, bueno, el área de las emociones también es importante abarcarlas en diferentes etapas. Luego hablaremos de juegos, juguetes concretos para la primera etapa de la primera infancia, pero antes de entrar en ello vamos a, bueno, pues aclarar algunos conceptos. Lo primero, el tiempo que pasamos con nuestros hijos, calidad frente a cantidad, porque, claro, para trabajar todo esto hay que dedicarles tiempo. Sí, a ver, yo como mamá y como profesional sé que es bastante complicado. Bueno, es que yo soy autónoma y la verdad es que el tema de conciliar es súper complicado. Sí. Entonces, pues sé que, bueno, que para las mamás es algo complicado si quieren trabajar. Por eso hablo de tiempo de calidad. Y tiempo de calidad, ¿qué quiere decir? Pues es estar, dedicarles tu tiempo y tu atención. No es lo mismo el estar pensando, estar con tu bebé y estar pensando en qué es lo que tengo que hacer después o en el trabajo o en esa reunión tan importante que tienes que estar haciendo, ¿no?, que dedicarle tu atención al 100%. Tiempo de verdad. Sí, es tiempo de verdad. Y sobre todo que, bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la primera infancia, porque lo he dividido en varias etapas. Y la primera es la primera infancia, que es de cero a un año, a doce meses. Entonces, es aquí donde, en realidad, se forma ese vínculo tan importante para la mamá y para el bebé. En la primera infancia lo que voy a hablar también es de esa parte emocional, ¿no?, que es la motivación. En la parte neurofisiológica la motivación se sitúa en el núcleo caudado. Vale, ¿qué es esto del núcleo caudado? Está justo en el medio de nuestro cerebro, ¿vale?, y en el núcleo caudado vamos a tener dos partes importantes, ¿vale?, que son el acúmbens y la amígdala. El acúmbens es como donde vive la felicidad y en la amígdala tenemos al señor ira o el señor enfado. Me gusta, nos vamos a entrar en esas dos emociones. Me encanta cuando se pueden situar físicamente porque, claro, esto creemos que viene, incluso te dicen, no, 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 todo tiene ahí su situación en el cerebro y tenemos en ese caudado, me has dicho, esas dos emociones situadas, ¿no?, una en el núcleo y otra en la amígdala. El núcleo caudado es como el señor motivación. Vale. Es como el que nos va a motivar. Ahí es el que hace que nos movamos para realizar algo, lo planifica y hace que hagamos la actividad. Vale. Pero está controlado por esas dos emociones, placer y displacer. La motivación es eso, yo quiero algo porque me gusta, ¿no? Porque me genera placer. Me genera placer y eso es felicidad. Y lo otro es, me enfada, no me gusta y me genera displacer, pues eso, se enciende la amígdala. Qué curioso, ¿no? Y todo esto, hay que decir que se te está formando también, ¿no? Claro. A ver, las neuronas se están formando y aquí estamos intentando afianzar esas conexiones. Luego, si un bebé me está diciendo, un bebé es muy básico, es, tengo hambre, lloro, me duele algo, lloro, me he hecho caca, me tienes que cambiar, lloro, porque estoy incómodo. Luego, ahí está todo el rato encendiéndose la amígdala. ¿Cómo puedo hacer que ese bebé esté bien y feliz? Pues atendiendo esas necesidades. O sea, no es, mi bebé no me va a manipular, mi bebé no planifica todo esto. Claro, es más básico que esto. Es muy básico. Son sensaciones y yo tengo que estar ahí para solucionar ese malestar. Irnos a la cumbens, que me gusta. A cumbens en vez de la amígdala. Vamos a intentar generarle esa felicidad frente al enfado. Pero está bien saber que todo esto tiene un lugar y una explicación, ¿no? Vamos a explicar, por ejemplo, las áreas a estimular por edades y juguetes. Vamos a ir proponiendo alguna serie de juguetes, aunque lo básico sería, bueno, pues eso, ¿no? Yo he querido hablar de estas dos emociones para tener claro que la mayor motivación para un bebé desde un principio es el de estar con sus padres. Porque nosotros cubrimos esas necesidades cuando ellos se sienten desamparados. O sea, nosotros tenemos un mayor juego, juguete, objetivo y todo. Nosotros somos... Todo. Todo para ellos. Entonces, si de alguna forma lo tenemos claro, que nosotros vamos a ser su mayor motivación, ya en las etapas posteriores vamos a entender que no hace falta comprar absolutamente nada, sino simplemente el pasar tiempo con ellos. O sea, si te portas bien, no hace falta que te compre nada, sino que pasaré tiempo contigo y te daré el cariño que yo... Ahí es donde quiero un poco asentar las bases de qué es papá y qué es mamá y qué son los familiares para el ser humano, ¿no? Bueno, eso teniendo eso claro, luego una serie de consejos, ¿no? Por si alguien está en casa esperando un bebé o quiere hacer un regalo o quiere tal, bueno, pues sabiendo las etapas en las que se encuentra, podemos saber cómo puede desarrollarse. Bueno, yo como profesional y sobre todo como mamá he seleccionado ciertos juguetes que a mí me han parecido interesantes, que a lo mejor a otras personas no les gustan tanto, pero a mí sí que me ha llamado la atención. De cero a tres meses, por ejemplo, ¿qué aconsejamos? De cero a tres meses, bueno, pues está el desarrollo motor en el que el niño empieza a pasar de la parte de estar de costado a boca arriba, el desarrollo cognitivo, pues empiezan a fijar la mirada, en el desarrollo del lenguaje a emitir sonidos y en el desarrollo social la succión. Bueno, pues aquí lo que puedo recomendar siempre y en todas las etapas voy a recomendar suelo, es decir, pues que con un parquecito con goma eva para aislar del frío y una alfombrita mullidita y que se pueda lavar para que el niño pueda estar en el suelo y pueda empezar a desarrollar toda esa área motora. Luego un móvil de cintas o de juguetitos que estén a la altura de su cabecita para que pueda intentar alcanzarlo con manos y pies. También hace que poco a poco vaya también cogiendo tono y que también tienen el reflejo de agarre todavía. Entonces, bueno, pues que tengan eso más o menos a una altura que puedan llegar. El collar de lactancia que es de Montessori, bueno, no quiero decir, no quiero nombrar nada en concreto, pero bueno, en este sí que me parece interesante. Porque todos los juguetes son de madera y no tienen ninguna sustancia, no están tratados con nada y además son juguetes que se pueden hacer en casa. No hace falta comprar nada. Vale, ¿y cómo haríamos un collar de lactancia? ¿Esto cómo es? Pues hay bastantes tutoriales. Esto ponemos, tutorial, hacer un collar de lactancia. Que son muy interesantes y son como bolitas de madera que el bebé pues son bastante grandes, no hay peligro de que se puedan atragantar con ello. Claro. Y son interesantes porque el niño se lo puede llevar a la boca, empezar a succionar, a coger un poco más de tono en la parte orofacial y que le va a servir para la succión, para el agarre. En la lactancia que es muy importante y sobre todo que la lactancia es importantísima para el desarrollo del lenguaje más adelante. Luego es importante todo este desarrollo y todo ese trabajo en la parte orofacial. Un clásico, un sonajero. Un sonajero. Claro, es que ahora te vienen como juguetes como muy sofisticados y en realidad es que no se necesita nada. O sea, te gastas un pastizal en juguetes y de repente va por... Con wifi, con no sé qué, con un sonajero. Va por la bolsa de toallitas, ¿sabes? Es como no puede ser que te he comprado esto y tú vas a por la bolsa de toallitas. Bueno, pues eso. Un collar de lactancia me pareció interesante. Luego el sonajero también de Montessori que también me parece interesante porque también viene con unas anillas para agarrar. Vale. Y también está hecho un poco, tiene algunas bolas que son hechas con crochet que también puede llegar, o sea, fomenta el desarrollo perceptivo. Vale. Son diferentes texturas. Vale. Luego también es interesante y bueno, y los discos de agarre. Vale. Los discos de agarre a partir de los tres meses, eso, también de madera pueden ser muy interesantes para coordinar esa psicomotricidad que estamos hablando. Vamos a hablar rápidamente de los de tres a seis meses, de los aspectos del desarrollo, para ir un poco rápido que no se me quede la idea pendiente. Sí, de tres a seis, pues el niño empieza a levantar la cabeza, empieza a girar la cabecita a 45 grados. Luego en el área cognitiva empieza a mirarse los pies y las manos, en el área del lenguaje empieza a balbucear y en el área social empieza a reconocer las caras, que también es importante. Aquí empieza el niño a conocer caras que son conocidas y las que no. Claro. Dice, uy, tú me suenas, tú no. Tú no y lloro. Claro. Pero también es bueno que no identifiquen el irse con cualquier persona. Claro, vale. Pues aquí vuelvo a recomendar el parque infantil, suelo, suelo y más suelo. Pelotas de Montessori para bebés, que también son bastante interesantes con el tema del agarre. Y aquí no hago más hincapié en nada más. Me paso a seis a nueve meses. Venga. Ahí se mueven en círculo. Empiezan a moverse en círculo, por eso también vuelvo a recomendar más suelo. Eso siempre, hasta los doce meses suelo, suelo, suelo. Y nada de enganches para que empiecen a botar o andadores. Los columpios estos, ¿no? Takatás, todo esto, nada. No, son malísimos. Eso nada. Empiezan a seguir con la mirada los desplazamientos con personas, por eso ni juguetes. Es que nos necesitan tanto y somos tan importantes en ese desarrollo que simplemente el hecho de pasarte a su alrededor. Clínica de psicología. Jugar con ellos ya está haciendo estimulación. Incluso cantarles desde el minuto uno, cantarles, hablarles. El tiempo más importante para ellos también es cuando les estamos dando de comer, porque en ese momento se crea ese vínculo, se crea un vínculo muy especial y es en ese momento también donde podemos hablarles, hay un gran contacto físico, podemos cantarles. Y ahí, por ejemplo, me dices que de seis a nueve meses una cuchara de madera para ese momento estaría muy bien. La cuchara de madera la he puesto y me parece interesante por el tema de fomentar su autonomía para trabajar también el área orofacial, para que empiecen a morder, para que empiecen a experimentar y que hagan el juego también de llevárselo a la boca que también empiezan ahora a tomarse mis sólidos. Luego una cuchara de madera, mira qué tontería es y qué importante o qué interesante es tenerlo a mano para que empiecen también a manipularlo. En estos meses también pirámide de anillas y bloques para apilar. Ya vamos a una psicomotricidad más fina. Sí, ya empezamos con la coordinación óculo-manual, con el razonamiento, porque ya son aros con diferentes tamaños y tiene que empezar a colocarlos. Incluso hay los bloques para apilar que también tienen diferentes tamaños y pueden empezar a apilarlos. Vale, vámonos a los nueve o doce meses, la última etapa de la que vamos a hablar ahora. Gateo, se sienta, seguimos en el suelo, ya empieza a coger cositas así más fino, ¿no? O sea, empieza a ponerse de pie y puede empezar ya a partir de los doce meses a andar. En el desarrollo cognitivo empieza a coger con el índice y el pulgar, que ese es importantísimo para la pinza. Decir palabras con significado, como papá, mamá, comer y comer con los dedos. Aquí, pues vuelvo otra vez suelo, suelo y suelo, comer... Bueno, y empiezo también a poner instrumentos musicales. Eso te iba a decir, que yo he visto aquí silófono de colores o flauta de madera son dos de las propuestas. ¿Ya hay instrumentos musicales? Sí, a mí es que me encanta. O sea, yo soy pro música y creo que empezar a fomentar la música en ellos es muy interesante. Porque desarrollas el área de la memoria, la perceptiva acústica y bueno, pues aquí en este silófono, por ejemplo, yo lo he utilizado mucho porque es como que les vas dando a los colores y ellos tienen que repetir secuencias y empiezas a trabajar lo que es atención con ellos. Tienen que también, destreza también óculo manual de coger el instrumento y golpearlo, el tono también de cogerlo... Claro, tiene muchos beneficios. Y o sea, trabajas muchas áreas con este instrumento sin saberlo y me parece bastante completo. Luego también he puesto la flauta de madera, que aquí lo que puedes trabajar es el soplo, que también es importante para que empiecen a hablar y para coger también el tono muscular porque tienen que soplar, tienen que cerrar la boquita. Sí, cambian la postura de la boca. Y es muy interesante tener una flauta a mano, aunque puede ser muy torturadora. Y los exageros, todo en pro de su motivación y su desarrollo. Y por último, me dices, bloques de construcción o encajables y comida hervida. Bueno, la comida hervida, maravilloso. El jugar que se entocinen, que se pongan hasta las cejas. Es maravilloso para ellos, que jueguen con texturas. Claro está que hay que saber si un niño tiene alergias. Entonces ahí dependiendo de las alergias se pondrá unas cosas u otras. Pero garbanzos hervidos, arroz hervido, todo hervido. Y con diferentes colores y con diferentes texturas, que jueguen a aplastarlo, que lo cojan con la pinza, o sea, con los dos deditos. Y que intenten, pues eso, cogerlo y manipularlo. Ya, es muy... Es súper enriquecedor para ellos. Bueno, pues ya ves que no son grandes, grandes inversiones ni nada. Con unos cuantos garbanzos así hervidos le podemos desarrollar muchísimo todas sus capacidades. Lo más importante es que estemos aquí nosotros. O sea, mamá, papá y los familiares es lo más importante para ellos. Bueno, pues ya saben que hoy hemos aprendido mucho acerca de ese desarrollo a través de la clínica Nerim. Que les recuerdo que es www.nerim.es, su dirección es de página web. Y que ellos están físicamente en la calle Trono número 3 de Colmenar Viejo, en el teléfono 669-23-13-23. Y que Jennifer Martínez es la neuropsicóloga de Clínica Nerim, a quien agradecemos una vez más que hasta vosotros. Gracias, Jennifer. A ti. Hasta pronto. Y a ustedes, hasta mañana. Regresamos a las 12 y media del mediodía con más de uno Madrid Norte. Y a las 8 y 20, ya saben, el primer boletín matinal para comenzar la jornada ya informados. ¡Nos vamos! ¡Feliz tarde de lunes! ¡Feliz tarde de lunes!